¡Policía, unete! ¡Con mi trabajo, con nuestro suelo! ¡Con mi trabajo, con nuestro hijo! ¡Cambia luchamos! ¡Si no les importa, por qué les protegeis! ¿Por qué les protegéis? Si no les importáis. ¿Por qué les protegéis? Si no les importáis. Porque les protegéis, si no les importáis. También defendemos vuestra publicidad. ¡Ser policía! 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 ¡Ser polic ¡Estas son nuestras armas! ¡Estas son nuestras armas! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Qué casualidad, qué casualidad, que aumenta la pobreza y el gasto policial! ¡Qué casualidad, qué casualidad, que aumenta la pobreza y el gasto policial! ¡Qué casualidad, qué casualidad, que aumenta la pobreza y el gasto policial! ¡Qué casualidad, qué casualidad, que aumenta la pobreza y el gasto policial! ¡Detendidos! ¡Absolución! ¡Detendidos! ¡Absolución! ¡Detendidos! ¡Absolución! ¡Detendidos! ¡Absolución! ¡Detendidos! ¡Absolución! ¡Detendidos! ¡Absolución! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Que no, que no nos representan! ¡Nuestra crisis no la pagamos! 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 ¡Violencia son 600 euros! ¡Violencia son 600 euros! ¡Violencia son los perros del patrón! ¡Violencia son los perros del patrón! ¡Violencia son los perros del patrón! ¡No, no, no, que no! ¡Violencia son los perros del patrón! ¡Viva! 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 ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo, que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo!